Con el paso repetido y sin tu voz Se me escapa algún latido por los tons Pero no habrá luna, luna, no Respirando en esta movilización En la que me acabo tanto, tanto Con la luz de nuestros cuerpos Distraré las horas por si hay un lugar Donde recuperar todo lo que nos dimos Esperaré tan que vives duro Por tanto tu recuerdo Yo voy a ganar a mi piel Si te marchas Yo no habré primaveras Esas noches que sin ti no sonarán Si no te tengo más Yo morará mi piel ¿Por qué me arañas? Te llevas el alma Un sueño que se aleja y se pala Hoy la vida sin ti Es querer contar Una se llenarán Una se llenarán Un sueño que se me ha esperado un rejón Que para su tiempo justo en el que no me dijiste no yo Aunque en esta maldita dirección Ahora somos decimales sin amor Que se perdieron en un sueño Te gritaré el silencio y no responderá Me beberé un trago todo lo que siento Y te esperaré de nuevo Y te esperaré de nuevo Con si no ocurre y vuelve el amor Yo morará mi piel Yo morará mi piel Si te marchas Yo no habrá primaveras Y esas noches que sin ti no sonar Si no te tengo más Yo morará mi piel Porque en esta maldita dirección Te llevas el alma Un sueño que se aleja y se pala Hoy la vida sin ti Es querer contar O la cinema Yo morará mi piel Y si te marchas Yo no habrá primaveras Y esas noches que sin ti no sonar Y no te tengo más O la cinema O la cinema O la cinema Y si no y no te tengo más Y ese no es Y ese no es Y así no es Y eso no es Muchas gracias.